¡Suscríbete! 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 Yo me estoy queriendo, siento algo corriendo Y tú me dices tanto y no podrás estarme Yo me estoy queriendo, siento algo corriendo Amado conllevante, como tú te llamarías Yo no sé, de dónde llevaste mi pregunta Lo único que sé que quiero con tu es Que no me compro yo a dar la mano Voglio vedere le mani su per tutte le torno Su le mani, su le mani Yo forte, ma io urlo Su le mani Yo me estoy queriendo, yo me estoy queriendo Su le mani, yo que esta es mi canción Siente lo que va subiendo Traigo el alto, te quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Su le mani, yo que esta es mi canción Siente lo que va subiendo Traigo el alto, te quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Se lo importa nada Ni día ni la hora